Salsa, salsa Oigan esto caballero Atención a los soneros Es lo que voy a pedir Que aquí yo voy a escribir Mi último guaguancó Yo sé que todo acabó Que se acabó el vacilón Y que mi fin ya llegó Porque me voy a morir Lo que yo voy a escribir A toditos los soneros Que canten a coro y cuero Mi último guaguancó Para todos los muchachos Mi último guaguancó Mi último guaguancó Mi último guaguancó, caballero Mi último guaguancó Ven, para que baile, para que goce Para que viva mi guaguancó Mi último guaguancó Yo sé que me voy a morir Y por eso le canto a toditos los soneros Mi último guaguancó Para que baile, para que goce Para que viva mi guaguancó Mi último guaguancó Si vieras como meñaba Bueno, señoras y señores Aquí me presentes A kukuyé, 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 kukuyé Dice Kukuyé, 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 kukuyé Kukuyé, 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 kukuyé Kukuyé, kukuyé Mi último guaguán, kukuyé, 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 kukuyé . Yo no quiero bajarme, virgen de la caridad Soy de los primeros, niches de verdad Bancho de la selva, mi sangre llama Yo soy changüiri, yo soy abacua Niches de suelo que pisa, hierba no nace más Es que yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy changüiri, yo soy abacua Es que niches de suelo que pisa, hierba no nace más Yo soy changüiri, yo soy abacua Yo son, 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 son Yo son, 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 son Yo son o la abacua Yo son changüiri, yo son abacua Es que cuando yo oigo sonar lo juero Cuprapa, cupri, cuprapa, cupra Yo son changüiri, yo son abacua Jambuiri, eh, eh, Jambuiri, yo soy alabacuá Yo soy Jambuiri, yo soy alabacuá Hay que quererte mujer, hay que quererte Para no volverse loco contigo Hay que quererte, hay que quererte mujer Hay que quererte, para no volverse loco contigo Hay que quererte Estoy pensando hace rato, que amarte es una locura Una mezcla de tortura, con tierno y dulce arrebato A cinco patas al gato, a todo le andan buscando Lo peor imaginando, para ponerse a pelear Irte y luego regresar, a mis brazos suspirando Irte y luego regresar, a mis brazos suspirando Hay que quererte mujer, hay que quererte Para no volverse loco contigo Hay que quererte Hay que quererte mujer, hay que quererte Para no volverse loco contigo Hay que quererte Si siento que tú me velas y te noto muy callada Sé que mi suerte está enchada y lo que viene es candela Lo tuyo es una novela que me mata poco a poco A mí yo no me equivoco cuando te digo mi parecer El que entiende a tu mujer, o le miente o está loco El que entiende a tu mujer, o le miente o está loco Hay que quererte mujer, hay que quererte Para no volverse loco contigo hay que quererte Para la gente salsa de parque Los jaleños, la gente de mi Habana Para el mundo Oye como suena el guaguancó Oye como suena mi tambor En las calles de mi barrio Oye como suena el guaguancó Guaguancó De barrio, pa'l barrio mi guaguancó Ey, ya lo barrio de mi Cuba caballero Un saludo le mando yo Guaguancó De barrio, pa'l barrio mi guaguancó El guaguancó que está caminando por todo el mundo Y lo recibe con amor Guaguancó De barrio, pa'l barrio mi guaguancó Ahí se escucha en Guadalajara, en Querétaro Y en el mundo como no Guaguancó De barrio, pa'l barrio mi guaguancó Ey, ya Cali, Bogotá, Pereira, Medellín, Banizán y Popayán Le gusta mi guaguancó Guaguancó De barrio, pa'l barrio mi guaguancó Y esto es Tromboranga Joaquín Arteaga Saludos, papá Desde Japón Joaco, nos vemos pronto, papi Dilo Dicen Tromboranga, papá Agua Agua Guaguancó 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 Las tropas del mundo Esto salió de tu bailo